El balón no tiene Sánchez, nunca quien pasa la tiene Lady Valdera, la corta, Pablo Salvador la lleva en bandera, la combinación con Cama, el canasto, presionando mucho, 5'4.1 por dar, el balón no tiene, Filiberto Marmolejo, 50, en la cuenta regresiva, la ofensa arriba, después de lo Salvador, trata de penetrar y ahí está la cuenta. La falta del número 10, después de haberle robado el balón, canta la falta, y se ha visto de todo esta noche. 45.1, 84'89, en cada vez 5, la presión del público, méxico, méxico, victoria, la agonía de la derrota. Chuclú, 1 para Fili, en su segundo intento, entra Catalina, Chuclú, completa de 2, 45.1, 8'6, 8'9, la pelota la tiene Polo Salvador, la combinación con Alex Reynoso, la tiene Polo, la defensa arriba, la combinación con Alex, se coló, la lleva y consigue la falta, 27.3, 27.3, y ahí es el juego, 8'6, 8'9, tiene oportunidad, ampliar ventaja, oportunidad para ampliar ventaja, mientras tanto el equipo 3 de marzo va a correr, vaya el intento, oportunidad todavía para encestar uno, 8'6, 8'9, 27.3, ahí está la presión de 3 de marzo, vaya, la tiene Sánchez arriba, corriendo mucho, con Nelly Valdera, la cruza, Juan de Jesús el balón en la tapa, buena, por parte del viejo Ochi Hill, buena defensa, ahora largo otra vez, se quedó corto, el balón está arriba, el tiempo está corriendo, 14, Polo Salvador, se detiene, no la batirá, 10, 9, 8, 7, 6, no va a pasar, Polo Salvador la tira, faltando 3, por poquito, la pelota está arriba, victoria, para el equipo, Santísima Trinidad, ahí está la victoria, para Santísima Trinidad, la derrota, para el 3 de marzo, la victoria número 7, 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 desde el Polideportivo de Nagua, la narración de Filia, David Cuevas, para el segmento deportivo, el, el programa del poder, y la página digital, el poder con filias, punto con, ahí está la victoria, ahí está la victoria, victoria, cuando el juego estaba, cuando el juego estaba, cuando el juego estaba, por uno, después de haber estado con 22, ¿qué sentía y qué? ¿Y cuál fue? ¿A qué te mandó tu dirigente? Me mandó a hacer un, a hacer mis juegos, yo traté de hacer mis juegos, jugaron conmigo en equipo, y pude hacer, pude anotar como, como mis juegos, siempre es así, rápido, un contraataque rápido, lo hice, y logré penetrar en la bola. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!